Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca ZETAP-T El modelo es el Blade L130 Para hacer el borrado es muy fácil Vamos a insertar la batería Vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltar Enseguida botón de encendido sin soltar En cuanto encienda vamos a soltar botón de encendido y continuamos presionando botón de bajar volumen Soltamos encendido Y soltamos botón de bajar volumen Nos va a aparecer este conocido menú Nos vamos a bajar con el botón de bajar volumen hasta la opción que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido Vamos a bajar a la palabra YES y tocamos botón de encendido Aquí ya hemos borrado los datos de la partición Ahora vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido Bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido Y listo gente Nuestro teléfono comenzará el formato Una vez que finalice nos va a aparecer nuevamente el menú Vamos a tocar el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono Y ya hemos terminado con el formato Bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal sin antes decirles que este procedimiento va a borrar toda su información dejando el teléfono en ceros y si tienen cosas importantes les recomiendo hacer un respaldo previo de su información y enseguida hacer el presente video este método Bueno gente nos vemos